Este 2022 el desfile del 15 de septiembre vuelve por las principales calles de la ciudad de San Isidro de El General. En esta ocasión, para esta actividad participarán solo centros educativos de los circuitos 01 y 03. Serán 19 instituciones entre escuelas y colegios, 4 grupos folclóricos y 2 bandas independientes. Saldrá a las 8 de la mañana cerca de la Escuela Pedro Pérez Celedón. Ahí iniciaremos ya el recorrido previo, ya digamos iniciar el recorrido que se inician instituciones con el Centro de Enseñanza Especial y de ahí 19 centros más de educación del circuito 01 y 03. Aunado a eso también contamos con 4 grupos de baile folclóricos y con 2 bandas independientes que los acompañan este año. Básicamente ahí vamos a iniciar el recorrido hasta llegar al frente del Banco Nacional en el parque para ahí concluir el desfile en donde está la mesa principal, donde están los invitados. Básicamente es eso, hemos cumplido con todos los requerimientos propios del tránsito, como zonas de paso libre de peatones, ahí tenemos 4, ubicadas durante el recorrido. Se van a colocar vallas para darle seguridad a la gente que está observando y también a la gente que está participando. El tema de la seguridad de los estudiantes es muy importante para la comisión. Es muy indispensable la seguridad de nuestros estudiantes, un aspecto que estamos valorando, son las pólizas de riesgos que deben de tener nuestros muchachos para esa actividad y no está de más solicitarle a la población también el cuidado que tenemos que tener de nuestros pollitos que van a estar en ese momento, en ese evento, en una carretera principal. Por consiguiente, pues, sabemos que esperando, por el momento, el 15 de septiembre, hay una nebulosa ahí de si va a ser feriado o no va a ser feriado, llegará el momento en que nos brinden mayor información al respecto. Pero indistintamente, como transeúntes, como choferes en vehículos y demás, es el cuidado que tenemos que tener porque va a haber bastante gente en las calles de Pérez Celedón ese día. También la comisión va a brindarle información, algunos días antes de la actividad, de cómo se van a acomodar lo que son las paradas de buses y demás, pues, para que exista la mayor regularidad al respecto. Que se está organizando y que se va a llevar a cabo todo un evento donde va a haber mucha representación de centros educativos de los circuitos 01 y los circuitos 03. Y, por supuesto, agradecerle a las autoridades de la municipalidad y a las autoridades del MEP que nos dan la oportunidad de poder hacer este evento tan lindo. Agradecerle a padres de familia, desde ya, eternamente agradecido por todo el sacrificio que están haciendo. También habrá desfiles en otros distritos. Creo y considero que disfrutemos este momento, cuidemos este momento, mantengamos también los protocolos hasta donde sea posible, utilicemos las mascarillas que se pueda utilizar en el momento cuando estemos con más cantidad de personas. Otro mensaje también es que después de los diferentes eventos, diferentes actividades en las diferentes comunidades, limpiemos, recojamos toda aquella basura que hemos generado para que también nuestro cantón se vea limpio, se vea ordenado y que demostremos nuestra cultura y seamos un país feliz. En muchas comunidades sí vamos a tener desfiles. Prácticamente todos los centros educativos deben de estar realizando los actos cívicos, deben de estar realizando, si se puede, en las comunidades y las escuelas que se puedan organizar con sus supervisores algún desfile en la comunidad. El objetivo es que se integren, que se integren todos los niños y niñas y las comunidades también y volvamos a creer en este proceso. Realmente no tengo ahorita la lista de las comunidades que van a estar celebrando, pues como les digo, todos los centros educativos vamos a estar de fiesta celebrando en las comunidades. Pero van a haber algunas particulares, como por ejemplo San Pedro, que va a estar celebrando el desfile con varias escuelas, ya el supervisor me confirmó, también el cajón, que también nos indicó que van a estar celebrando. Bueno, hay otras comunidades y otros circuitos que sí van a estar uniéndose, varias instituciones para celebrar un desfile como tal. El 15 de septiembre se comenzará con una diana a las 5 de la mañana que se estará realizando por toda la ciudad, desde los chiles hasta quebradas, con la cimarrona de la Dirección Regional de Educación. A las 7 de la mañana habrá un acto cívico en la Escuela Pedro Pérez Celedón y después comenzará el desfile.